¿Qué es la poesía a las mujeres hermosas? Pero, pues no siempre ocurre así y de verdad que cada vez hay más mujeres bellas, pero pues ¿por qué no puede uno hacerle un poema a una mujer fea? Yo creo que se puede hacer muy bien. Es más, yo le hice un soneto a una mujer fea y se los voy a dar a conocer. Tu fialdad asimétrica me advierte que eres de otro planeta, otra galaxia. Tu ánimo inconmovible, tu ataraxia, lejos de sorprenderme, me divierte. Me hallaste en tu camino, pura suerte, cuando vagando en medio de tu ataxia, me provocaste dura anafilaxia que a punto estuve de encontrar la muerte. Como esputar a Dios en pleno rostro, aromada de olor que retortija, viscosa como sobras de calostro. Cuerpo de tlaconete, sabandija, ante tu gran fealdad sudo y me postro, y declaro que te amo, lagartija. Gracias. 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 Gracias.